hola chicos martin camins aquí de martin camins golf performance con unos consejos de cómo podemos mejorar el pad con el lockdown una cosa que es absolutamente importantísimo es que tengamos una percepción correcta y precisa de la posición del hoyo y es impresionante como la gente le cuesta hacerlo y estoy hablando de profesionales del european tour tanto handicap 24 entonces hoy vamos a hablar de cómo podemos mejorar y perfeccionar nuestra percepción de la posición del hoyo ok en un mundo perfecto tendrías algo así es una plantilla con una flecha puedo mandarlo sobre ese si quieres imprimirlo si no algo así sería suficiente nota que es una flecha con dos líneas ok vamos a poner ese flecha aquí en el suelo apuntando perfectamente al hoyo ok perfecto ahora voy a quitar la cuerda nota que tengo mi hoyo aquí vale cuando y con una bola también con una bola perfecta ok ahora habrá muchísima gente que nota la flecha apuntando a la izquierda del hoyo unos con suerte que tienen la flecha apuntando al hoyo y unos con la flecha apuntando a la derecha ok entonces por los que tienen la flecha apuntando a la izquierda ese gente que vea el hoyo más a la derecha que su posición de veraz ok y probablemente apuntan un poco a la derecha hay tres cosas que podemos hacer la primera es la bola un poco más adelante en el stand ok la primera cosa es la cabeza un poco más baja aquí un poquito más baja y la tercera cosa es abrir el pie izquierdo un poco en el stand un poco como esa ok así entonces tres cosas la posición de la bola probablemente un poco más adelante la cabeza un poco más bajita o el pie izquierdo un poco más abierto ok vale siempre queremos si podemos los ojos encima de la línea del swing no encima de la bola encima de la línea del swing si podemos vale ok ok los que tienen la flecha apuntando a la derecha gente que probablemente normalmente apunta a la izquierda ok tres cosas la bola un poco más retrasada en el stand ok pero sin llegar a la parte detrás ok entre la mitad del stand aquí y el pie izquierdo pero probablemente más cerca a la mitad del stand la segunda cosa sería la cabeza un poco más arriba pero un poquito más arriba y la tercera cosa el pie izquierdo un poco más cuadrado así ok entonces si tienes la flecha apuntando a la izquierda bola más adelante cabeza más bajita pie izquierdo un poco más abierto la flecha apuntando a la derecha bola más cerca al centro del stand cabeza un poco más altita pie izquierdo un poco más cuadrado y luego de ahí cuando tengas la posición donde la flecha apunta perfectamente mide la posición y luego cada día tienes que entrenar y consolidar esa posición luego cuando salgamos de nuestras casas al campo por por la primera vez vais a apuntar perfectamente espero que espero que para vosotros es una idea muy buena y un abrazo y espero que estamos en los campos en muy poco tiempo chao ah o a o o o Gracias.